Escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal, si es la primera vez que nos encuentras te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y también te invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales como Pasión Escarlata19 y a ti que ya nos sigues, gracias por el apoyo Un video rapidito, después del partido con el Cali, las sensaciones que deja América en cada encuentro pues por la falta de gol y lo que se viene que son definitivos rivales que también pelean ya sea por un cupo para asegurar su continuidad en la liga, para meterse en a los ocho, ya dejar todo listo y demás Hablemos de lo que está pasando en América y lo que viene pues es que ahora no solamente la preocupación pues de los puntos sino son las bajas, como el tema de Portillo y John García pues que fueron expulsados en el Clásico por doble amarilla ¿Qué variantes hay? ¿Cómo pararían ustedes el equipo? porque si nos ponemos a ver podríamos decir listo, no está Marlon lo está haciendo bien Kevin no va a estar García podríamos poner como venía trabajando Vera pero ¿qué pasa con Vera? salió tocado en el último partido, se conoció que fue por un golpe en el tobillo y aunque está en duda el tiempo es bastante cortico, existe una leve posibilidad que lo convoquen teniendo en cuenta esto ¿Qué serviría? Elvis Mosquera Brian Medina que es un central natural serían recambios que tiene el profe a lo de Mosquera de pronto ponerlo de central o algunos hablan de poner al ratón con perfil cambiado ya lo había hecho o poner al pelado Medina que es el central natural como estamos diciendo que aunque no tiene ritmo pues es central y poner a Elvis de lateral esperando pues de lo que vaya a pasar con con Brian ¿no? con Brian Vera que se acomodaría bastante en caso pues de que lo podamos usar lo preocupante aquí es que ha dado bastante nivel es un jugador importante para nosotros pero en los últimos partidos ha salido tocado y no queremos dar la sal ni nada de esto sino que de pronto puede salir un poquito peor en el próximo partido de pronto un golpe de más porque son varios la seguidilla de partidos donde tienen que salir y pues vale recalcar que el tema de Giraldo pues él no está habilitado por ahora para jugar pero se conoció y ya lo habíamos hablado acerca de que Diago podría estar listo para la mitad de octubre pues así está señores se va a conocer luego de que Arrieta también con él estuviesen haciendo juego con las divisiones menores para revisar las cargas y demás a Diago se le vio de buena forma en el partido igual que Arrieta que se le ve fuerte así que estos podrían ser también variantes y buenas noticias para el profesor Guimaraes por otra parte lo que se viene para este encuentro y lo que se está moviendo en América Graterol el tema de él acerca de la renovación que parece que se complica cada vez pues esto lo decimos porque las declaraciones anteriores de Tulo se había dicho que la cosa se iba a dar y que iba lento pero en buen camino lo curioso es que el venezolano en este encuentro no va a estar pues va a estar haciendo los trámites de la visa ya se había hablado también de que su sueño y de muchos jugadores nada extraño es jugar en el exterior por lo tanto para este partido va a estar entonces Novoa como titular y el pelado Quintero iría como suplente muchachos hasta aquí la noticia les traigo otro dedito más tarde o mañana dependiendo de lo que pase pero les quería dejar esto por aquí rápido así que si te gustó el video dale like comenta suscríbete comparte síguenos en todas las redes sociales gracias